Así Ey, yeah, yeah El L.O.C. con el Flayball Ey, yeah, yeah Siempre que salimos es un dripeo, cabrón Los daimons en el body, que los curas hacen glow Palos, palos, ups, el medio millón y las hoes En los parties tenemos las gatas de ustedes en front row Siempre, siempre que salimos es un dripeo, cabrón Daimons en el body, que los curas hacen glow Palos, palos, ups, el medio millón y las hoes En los parties tenemos las gatas de ustedes en front row En casa tengo más panties que un concierto de Raulet Dimos a designer como si fuese un outlet Bienvenido al penhau, esto no es un chalet Los míos están soplando, la pónganse en el chalet No me bajo ni en los chiles, llevando chau en el bel Montamos el kiosco en el medio como si fuese los bels Estamos en pleno verano con los Jacks de Montclair Busquen un 50 cent cuando me quieran ir a ver Andamos en Bugatti en Miami, no somos Papu ni Anuel No nos quitamos las cortas como la gorra de Harrell Llegamos y tú ves que los culos se empiezan a mover Las valenciadas en charola, feed over si Chanel Si si el fantasma la troca la arma Estoy saliendo de Carola como Goku de Palma Los tatuajes de Jose, las detalles, las nalgas Te sonamos el ACD, cabrón, cógelo con calma Le llegamos y oh shit, te piquete oh shit Ella quiere hacer el love in the club como ho shit Blinda los coches, nos bajamos los troces Blinda los coches, nos bajo por lo que llegamos y oh shit, te piquete oh shit Ella quiere hacer el love in the club como ho shit Blinda los coches, nos bajamos los troces Cuidao con la tenis, cuidao que no nos rocen, ey Siempre que salimos es un dripeo, cabrón Los daimons en el body, que lo oscuro se englobe Pa' pa' los pa' los ups, el medio millón y la host En los parties tenemos la que está ustedes en front row Siempre que salgo, ven el fly belly capotean Y ellos no dan nota, por eso es que no los capean Dejen de estar hablando en calle, nunca los he visto en la brea Y no se la crean, se de la pata que cojan Ellos no creían y sé que crean Y las baby me escuchan, el culo menean Las que no me querían, ahora por mí se pelean A las que le da baja coja, ahora por mí se babean Yo me la clavo, no la amo Después que le meto, no le reclamo Vivo como rico, trabajo como un esclavo Un kilo de perico, cabrón, o si no, no grabo, ey Tenemos loca a todas las mamis Flashean el culo, las tetas en todos mis parties Yo no estoy trippin', yo lo que estoy es tsunami Haciendo chavos con cojones de la music y la mari Le llega a mi yoche, este piquete oh shit La Chori enamora del Flavor, se tatua' mi nombre Yo salí, la movie se le fue en quiebra como los Buster Pa' ya iré el summer, this motherfucker Siempre que salimo' es un dripeo, cabrón Los daimon en el party, que en la oscura se englobe Pa' los, pa' los ups, medio melón y la hoe En los parties tenemos la gata de ustedes, front row Siempre que salimo' es un dripeo, cabrón Los daimon en el body, que en la oscura se englobe Pa' los, pa' los ups, el medio millón y la hoe En los parties tenemos la gata de ustedes, front row Pero dime los Oxy Esta gente que estamos como el cannes de la gata en el 2005 Ya tu se aplicando con los Flavor y yo parquillando Ya, 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 ya ¿Me entiendes? Me entiendes que pa' que la gente se encojone conmigo Tiene que ser porque hay alguien entre medio hablando de una mierda Porque si no es así Papi, yo me llevo con todo el mundo, baby Con todo el mundo El que me conoce sabe que lo mío son los chavos, la baby Y la pulpa Eso es estar pendiente al b**** Usted sabe, entiendes, eso es lo de ustedes Y la pulpa 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 Y la pulpa